Bueno, queridos, estamos de regreso para hablar de este hermoso tema que hemos venido discutiendo que se llama Los días del advenimiento del Mashiach. Esto está compilado en el tomo número 8 de este Zohar Rojo de esta biblioteca en la Parashashemot, en la sección número 15, en la página 76 en adelante, para los que tienen el tomo, en donde el Zohar nos habla en detalle de las circunstancias de lo que está pasando en el mundo antes, durante y después de que el Mesías se revela en la nación de Israel y después se revela a las naciones del mundo. Entonces hay ciertas como condiciones. Debemos de entender que la verdad del Creador y sus leyes espirituales de vida se anclan en la conciencia colectiva de la humanidad. Eso es un asunto que es muy importante entender y es importante entender que una redención misericordiosa, bondadosa, compasiva, dulce, indulgente y perdonadora, se va a desenvolver delante de nuestros ojos. Y también es importante entender que la inmortalidad y la aparición de nuestros desaparecidos, amados, eso va a ser plausible y real en nuestra nueva y eterna realidad. Es una cosa, todo esto que vamos a ir aquí es algo que tenemos que oírlo con esperanza. Entonces esto comienza diciendo que Rabi Simón levantó sus manos al cielo y lloró y dijo, ay, dice, ay de aquellos que viven en aquel tiempo, dice, benditos son aquellos, dice, y la porción de aquellos que estén presentes y que sean capaces de resistir ese tiempo. Y vuelve a decir, ay de aquel que esté presente en ese tiempo, porque luego dice algo muy interesante, dice, porque cuando el santo bendito es él venga a visitar a la gacela, a la ayaltá, dice, aquí está hablando, le llama la gacela a Israel, le llama la gacela a la nación de Israel, la ayaltá. Iztacá, dice, ma'an inún, dice, de caimil be'hadá, y él va a observar, dice, quienes están parados junto a ella como sus aliados. O sea que va a haber un día, según estos relatos, que el creador va a venir a visitar a la gacela, a la ayaltá, la gacela es Israel, ¿verdad? Bueno, en las naciones tienen la idea de que el Mesías va a venir en una nube que va a bajar y va a recoger a todos, a todos sus creyentes y se los va a llevar a un paraíso y después viene una guerra contra la nación de Israel por no haber creído en este Mesías. Eso es lo que le enseñan en general en las religiones, ¿verdad? Sin particularizar a nadie. Esto es un asunto que se viene repitiendo durante dos mil años, más o menos, ¿verdad? Pero aquí hay un asunto que es, que hay que analizarlo también con la otra perspectiva y hay que hacer, hay que tener ojos científicos para esto. Y hay que tener una conciencia científica, historiadora, una conciencia en la historia. Primero debemos de partir que el tema de Mashiach es un copyright israelí. Este es un tema que surge dentro de la creencia judía y que todos los escritos y todos los que escribieron acerca del Mesías eran judíos. Ninguno de ellos era un gentil. Nadie de ellos era alguien que vivía en las naciones. sino que todo esto es el contexto histórico y su contexto de vida era completamente en torno a su vida alrededor de la tierra, alrededor de los exilios, alrededor de las persecuciones, alrededor de la destrucción del templo del Beit HaMikdash. Y entonces el Zohar relata más bien cómo el Mesías que espera a Israel es un Mesías que viene a rescatar a Israel del intento de las naciones por destruirlos. Y en cambio, en el otro lado, en el lado de las naciones, se espera un Mesías que va a sacar a sus hijos y luego viene una guerra en contra de los rebeldes que no creyeron en él. Esas son las dos opiniones, las dos perspectivas que hay en el mundo. Entonces, también hay que ir y ver las fuentes literarias, que deben de ser varias, abundantes, y no solamente una. Y esa es una de las desventajas que tienen las creencias ajenas a Israel con respecto a este tema que su documentación es muy escasa. Apenas uno o dos textos muy escasos en información. Y todo queda en infiéresis, en una inferencia mental de suposiciones de todos los analistas y pensadores de las creencias. Lo cual respetamos sin ningún problema. Pero aquí lo que vamos a presentar es lo que este libro, el Zohar, que es apenas una de las fuentes que habla acerca del Mesías, que es lo que antecede lo que ocurre durante y lo que pasa después. Entonces, Rabi Shimon dice, hay de aquellos que estén presentes en ese tiempo y no perdamos las perspectivas. Que las naciones esperan un Mesías para ir a una guerra contra los judíos. En cambio, los judíos esperan un Mesías para defenderlos de la guerra que viene. Entonces, tenemos las dos caras de una misma moneda. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice Rabi Shimon, hay de aquel que esté presente en ese tiempo porque cuando el Santo bendito es el venga a visitar a la gacela, dice, porque cuando venga el Santo a visitar a la gacela, dice, él va a observar, dice, quienes están parados junto a ella y quienes son sus aliados. Entonces, aquí ya comienza el Zohar marcaron un aspecto que no se puede obviar ni en la historia ni en la imaginación de nadie, que aquí está hablando de la hay alta, la gacela, que es Israel y dice que cuando esto comience a pasar, el creador va a observar, dice, quienes son los aliados de esta gacela, dice, y luego dice, contemplará, dice, y más, dice, y él observará, dice, contemplará, dice, quienes son los que están con ella, dice, dice, que va a observar las acciones de cada uno de ellos, dice, y cada persona será examinada, cada, cada aliado será examinado, pero dice que ninguna persona será encontrada con los suficientes méritos. Como está escrito, dice, y hace la comparación de lo que dice Isaías 63.5, que dice, y mire, y no había nadie para ayudar, o sea, que no hay nadie que ayude a la gacela, a la nación de Israel cuando viene esta intentona, la cual no es nueva, sino que esto es un patrón de conducta que han tenido las naciones en contra del pueblo judío, que surge desde el reino de Nimrod, allá persiguiendo a Abraham Avinu, ¿verdad? Desde Ur-Kasdim vienen las persecuciones, vienen los persas, los medos, los griegos, babilonios, y cuánto reino ha aparecido en la tierra de Israel gobernando esa tierra por periodos cortos, luego vinieron las expulsiones, vino la destrucción de los templos, la destrucción del segundo templo, y así Israel fue expulsada de su tierra por el imperio romano, por Tito y Vaspeciano, quienes destruyeron el último templo, y los judíos salieron al exilio, y hasta el 5 de Iyar, el 14 de mayo, en 1948, que se vuelve a establecer el Estado judío, Medina de Israel, entonces hay una, hay un retorno de los judíos a la tierra, y es un periodo ya de 72 años que se cumplieron ahorita, cuando el país está reconstruido, y todo esto que estamos, vamos a relatar aquí, está en contexto con esta historia, entonces, sigue diciendo, revisemos el numeral 97, feliz es aquel que esté presente, porque el que esté presente en ese tiempo, dice, merecerá la luz de la alegría del rey, y en relación a ese tiempo, dice, está escrito, y los refinaré, dice, como a la plata, y los trataré, y los purificaré, como se purifica el oro, como está escrito en Zacarías 13, el 9, entonces, sin duda alguna, va a haber un tratamiento, un trato contra los judíos en su tierra, pero nunca un abandono, ¿verdad? entonces, dice, levantar de inún, dice, actín, mitarei al Israel, dice, y después de que estos problemas han sido despertados contra Israel, dice, todos los pueblos y sus reyes, dice, entrarán en consejo, o begolamim, dice, o malheiyon, dice, van a entrar en consejo, y decretarán, dice, camagetzirín, bichín, dice, van muchos malos decretos, y vendrán sobre ellos con una sola idea, dice, dice aquí claramente que después de que estos problemas son despertados en Israel, contra la nación de Israel, todos los pueblos y sus reyes entran en un consejo, y decretan muchos, dice, decretos malos, geserín, bichín, contra Israel, y van a venir contra de Israel, dice, con una sola idea, entonces, habrá problemas sobre problemas, dice, veyetún, dice, actín al actín, van a haber problemas sobre problemas, y los problemas últimos harán que los primeros se han olvidado, entonces, dice, que cuando esto esté pasando, dice, aparecerá, dice, un pilar de fuego, dice, caen, dice, me almá, le tratará que estará de pie, dice, me almá, le tratará de arriba para abajo, dice, durante 40 días, y todos los pueblos de almá del mundo, dice, jamás angli, la mirarán, cuando todos estos problemas, son más cosas que no hemos visto todavía, sí hemos visto muchos problemas, pero se apaciguen, Israel es un país que ha colaborado muchísimo con el desarrollo mundial, con la ciencia, con la educación, con el desarrollo tecnológico, entonces, son asuntos que están prácticamente ayudando y deteniendo, y tenemos aliados fuertes, ¿verdad? Entonces, todo esto de que estamos hablando aquí no está pasando ahorita en primer lugar, tiene que quedar muy claro esto, nada de esto está pasando ahorita, porque dice que cuando estos problemas se despierten, aparecerá, dice, Amudad, de Ishaq, Aem, al-Mal, de Tataá, una columna de fuego, dice, que será, estará de pie, de arriba para abajo, Arbaen, Yomim, durante 40 días, Bejol, Amim, de Almá, y todos los pueblos del mundo, dice, la mirarán, dice, y esto no está pasando ahorita, esto está en el numeral 98, luego en el numeral 99, dice, Bejol, se va a revelar al rey Mesías, para ese tiempo en que las naciones ya están unidas en consejo, ya se define un consejo mundial en contra de él, lo cual no ha pasado todavía, dice que para ese tiempo, en Bejol, para ese tiempo, dice, Yit Ar, Malka, Meshijá, se va a revelar al rey Mesías, dice, y se levantará, dice, para salir de adentro del Gan Eden, dice, me ajú a atar de ese lugar de Itkere, que es llamado Kenzi por el nido del pájaro, entonces el Mesías, después de que las naciones se han, han hecho consejo para ir contra la nación de Israel, este Mesías, dice, se revela, dice, Yit Ar, dice, y salen adentro de este lugar del Gan Eden, dice, viajó a atar de ese lugar, dice, de Itkere, que es llamado Kenzi por el nido del pájaro, Yit Ar, dice, verá de Galil, y se va a revelar, dice, en la tierra de Galilea, y esto todavía no ha pasado, pero hay que entender que este es el concepto judío, el concepto de las naciones en que el Mesías viene a rescatarlo, para que se arme una guerra en contra de todos los judíos, y entonces tenemos las dos opiniones, pero aquí tenemos que ir a la base científica, la base escritural, hay cualquier cantidad de documentos judíos que demuestran que el Mesías viene a la tierra de Israel a revelarse en Galilea y a salvar a los judíos de esta intentona de las naciones por destruirla, asunto que no es nuevo, asunto que ha pasado a través de la historia, imperios tras imperios han pasado intentando destruir a los judíos, el último intento fue en la Shoah con los príncipes de Edom, los 300 príncipes de Edom, que se juntaron para, en un plan macabro para desaparecer de la faz de la tierra al pueblo judío, lo cual no se logró sino que por el contrario de este asunto el 5 de Iyar el 14 de mayo de 1948 las mismas las unidas por votación se establece Medinat y Sareli desde entonces desde 1948 hasta nuestros días han pasado 72 años e Israel es una nación próspera, rica, con desarrollo pero todos los judíos del mundo todavía no estamos allá hay muchos todavía judíos en el exilio y las cosas no han terminado todavía así que dice que este Mesías se revela primeramente en la tierra de Galilea y aquí hay acontecimientos que comienzan a ocurrir de ajullos más de Ifuqletamán y ese día que él vaya allí dice y tragás con el alma todo el mundo va a temblar pues aquí el término y tragás se refiere a un temblor del globo terráqueo a un sacudir se refiere a es el término que utiliza un temblor ¿verdad? Behol venialmá dice todos los hombres del mundo de mitjabín dice go meartei dice betinarei y los los hijos del mundo correrán a la montaña a esconderse en las rocas y en los sueños de las rocas de las montañas dice y porque ellos no esperan sobrevivir a lo que está pasando por el inmenso temblor porque el Mesías se revela en la tierra de Galilea y cuando eso pasa la tierra truena y eso esas son cosas que no han pasado todavía y entonces en el numeral 100 sigue este asunto dice que que el Mesías se va a revelar en la tierra de Galilea porque este fue el primer lugar en la tierra santa que fue destruido y aquí está hablando del rey Ashur el numeral 100 dice que se revela en Galilea porque este es el primer lugar que fue destruido y aquí hay que mencionar lo que hizo el rey Ashur el rey Ashur el rey Azuero llegó a la tierra de Galilea llegó a Israel entró por Galilea se llevó a los judíos de la tierra de Israel y se los llevó a otra tierra y no solamente hizo esto sino que trajo de aquella tierra a gente que no eran los judíos y los metió en esta tierra con el paso del tiempo estos que vinieron que no eran los judíos originales de la tierra empezaron a hacer el servicio divino conocieron las costumbres y tradiciones del pueblo judío las adquirieron como propias y empezaron a vivir como judíos sin ser judíos y entonces ahora usted tiene que volver a leer Isaías 1 y 2 y entonces va a entender el contexto de que Dios dice yo no sé quiénes son ustedes yo no los conozco no me interesan sus lunas nuevas no quiero sus corbanos sus sacrificios sus fiestas no quiero nada como ustedes porque yo no sé quiénes son ustedes entonces la gente que no conoce este contexto en los siglos pasados a leer esto y no conocer esta historia entonces dijeron hay ahí en la prueba bíblica de que Dios desechó a los judíos pero literalmente nadie que conozca el contexto lo interpretaría de esa forma entonces por esa razón el Mesías se revela en Galilea porque fue ahí donde comenzaron los exilios y fue ahí donde hubo este trastoque y mientras los judíos fueron llevados a otras tierras y comenzaron a ser exiliados las comunidades judías permanecieron unidas creciendo y desarrollándose fuera de la tierra de Israel hasta que Daniel profeta Daniel mira el fin del exilio y regresan a la tierra de Israel y comienzan otra vez los servicios pero hay una mezcla de judíos y no judíos todos vestidos de la misma forma y ese es el desastre más grande que jamás pudo haber pasado en la tierra de Israel entonces el Mesías aparece para resolver este asunto en la tierra de Galilea porque allí empezó el problema con el rey Ashur ese fue el primer lugar que fue destruido interiormente la espiritualidad judía fue dañada por lo tanto él se revela allí antes que en cualquier otro lugar y desde ahí es impresionante lo que dice de Diadís y desde ese lugar dice él va a comenzar a revelar y a traer la guerra a levantar la guerra sobre todo el mundo entonces este no es un Mesías que viene con ninguna banderita de salvación para nadie sino que más bien viene a iniciar las guerras desde la tierra de Israel eso es lo que dice el Suárez no hemos tocado otros textos en comparación con las otras creencias que tienen muy poca muy escasa información del Mesías solo tienen una o dos fuentes en la tradición hebrea hay cualquier cantidad de libros que hablan acerca de esto y es lo que vamos a exponer en estos videos para que la gente entienda cuáles son las opiniones que hay en el mundo rodando cuáles son los orígenes entonces en la tradición hebrea el Mesías viene a salvar a los judíos no viene a salvar a las personas en general viene a salvar a los judíos de la intentona que tienen las naciones de destruir a la nación de Israel lo cual históricamente es un hecho que se ha repetido una y otra vez y sigue diciendo en el numeral 1 le va a atar Arbin Yomín después de 40 días dice de Amudá yekum dice Meharal Ismiyá dice esta columna de fuego se va a levantar desde la tierra hasta el cielo dice Leineón dejó el alma a los ojos de todo el mundo dice Umashiach dice Yit Gley y el Masías se va a revelar allí y ahí se levantará dice Yekum Mistar Mistra se va a levantar una estrella en el oriente esta estrella se va a ver con todos los colores dice y otras siete dice estrellas rodearán a la estrella dice y siete estrellas vendrán detrás de ella y la rodearán dice sacarín o sea giran alrededor de ella hace pensar que es como una especie de sol muerto que entra con siete planetas que giran alrededor de él entran en nuestro sistema solar y entra en nuestro sistema y es tan grande este sistema dentro de nuestro sistema que desbalancea los centros y los núcleos de energía de todos los planetas y todas sus órbitas y un temblor sistemático un temblor de todo el sistema en nuestro planeta va a entrar como en un desorden de frecuencias de ondas y va a haber un temblor cósmico como nunca antes y sin precedentes ha ocurrido en la historia de la humanidad que la humanidad tenga registrada en su historia sin duda alguna esto pasó alguna otra vez hay evidencia de los golpes de muchos cuerpos celestes en la superficie lunar y la superficie de los demás planetas y la superficie de la tierra estamos relativamente más cerca del sol que los demás planetas por lo tanto cualquier astro asteroide que entre al acercarse a nuestra posición y al ponerse cerca del sol entonces el sol y su fuerza destruyen mucha de la potencia de estos astros pero sin embargo ha pasado tenemos evidencia de los grandes cráteres en el mundo de los grandes golpes de estos asteroides en la tierra y nada de esto ha detenido la existencia de la humanidad así que dice que esta estrella brillará en el oriente 18 estrellas 7 estrellas la rodean pero dice aquí y guerrearán con esta por todas partes o sea aquí está diciendo que hay como grandes estallidos de fuego por todas partes 3 veces al día durante 7 días perdón durante 70 días y todos los pueblos del mundo la verán o sea que este es un asunto que nadie podrá tapar con campañas mediáticas en los canales de televisión ni en youtube sino que este es un asunto que todo el mundo lo podrá ver y nadie podrá negarlo y luego dice aquí cambia el sentido del asunto y se viajó con java y esta estrella dice y aquí a becu krabá dice betisín de nurín dice este peleará esta guerra dice con llamas de fuego que arderán y se espiarán en todas direcciones y lo golpeará hasta que se los traje cada noche durante el día lo sacará otra vez dice donde batallará batallará ante los ojos de todo el mundo y así seguirá día tras día durante 70 días y después de 70 días esta estrella se ocultará dice y el mesías estará oculto hasta por 12 meses traizar yerajín dice y entonces el pilar de fuego regresará como antes dice y en este pilar el mesías estará oculto y este pilar será invisible o sea que pasan 12 meses largos de todo este asunto el mesías se oculta y vuelve a aparecer después de que se revela en galilea aparece este mistar misrar y hace este desastre cósmico en la tierra el mesías se oculta y después de 12 meses aparece otra vez y entonces este es el contexto del numeral que vamos a leer ahorita el numeral 13 y dice levantar traizar yarguín dice después de 12 meses dice y aquí estamos hablando de la coronación del mesías después de estos acontecimientos que relatamos antes entonces aquí habla de la coronación del mesías entonces dice que después de 12 meses cuando estos 12 meses que relatamos antes el mesías es elevado dentro de ese pilar dice y ahí recibe el poder y la corona del reino y cuando desciende y cuando baja a la tierra cuando baja a la tierra dice se revela y aparece otra vez dice como al principio como originalmente los ojos de todo el mundo dice después se revela el mesías dice y se le unen a él dice muchos pueblos y él levanta la guerra en todo el mundo para ese tiempo se va a revelar se levanta el santo bendito con su poder dice se levanta el santo bendito levanta su poder en todas las naciones del mundo y el rey y el mesías se va a revelar a los ojos de todo el mundo y todos los reyes del mundo y será conocido a través de todo el mundo y todos los reyes del mundo se juntarán para pelear contra él entonces este mesías es un mesías que viene una guerra justificada en la persecución que los pueblos hicieron los reinos hicieron contra el pueblo de Israel y ese es el inicio de grandes batallas en este mundo y luego dice Becama Mifresen Yehudin y muchos opresores de Israel dice se voltearán y se unirán como uno solo desde las naciones está hablando Beyetun y se unirán las naciones para levantar la guerra en contra del mesías en contra del reino dice Ke Dein dice entonces cuando esto esté pasando se va a oscurecer todo el mundo dice durante quince días cuando esto esté pasando cuando esto que estamos relatando esté pasando dice que el mundo dice se va a oscurecer todo el mundo dice durante quince días Bezagiyin Meama de Israel dice y muchos del pueblo de Israel Yoh Metin dice Morirán durante esta oscuridad de Alda que de esto está escrito porque aquí que la oscuridad cubrirá la tierra y aquí que la oscuridad cubrirá la tierra y una oscuridad densa oscura muy terrible cubrirá todas las naciones del mundo entonces aquí está hablando de estos acontecimientos cósmicos del intento de las naciones por destruir Israel entonces tenemos siempre las dos opiniones la gente que cree que el Mesías viene a salvarlos y llevárselos para afuera antes de que venga esta catástrofe y la otra opinión la que está escrita en los libros sagrados que el Mesías viene a Israel a salvarlos de una terrible de un terrible complot el último jamás imaginado para destruir y borrar a los judíos de la paz de la tierra y dice que la oscuridad vendrá sobre toda la tierra durante 15 días y que una oscuridad vendrá sobre la tierra y una oscuridad y penumbra sobre las naciones de todo el mundo así que este es un asunto sin duda alguna que va a pasar entre nosotros si el sol iba a oscurar tan grande es tan grande que va a tardar 15 días en pasar de un lado a otro y sin duda alguna esto va a ser un acontecimiento cósmico que nadie podrá ocultar y serán días de mucho pánico y terror en la humanidad así que estos son los días que anteceden que anteceden y durante la manifestación y revelación del Mesías del que hablan los textos hebreos y que trae sobre la humanidad un cambio sin duda alguna en la conciencia de la humanidad y surgirá según estos escritos una nueva humanidad después de todos estos acontecimientos así que amigos les dejo este video para que lo disfruten y para que lo compartan hasta pronto un abrazo y más es todo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo